Hola PROBANDO MICRO Hola amigos enemigos de YouTube Soy Tecnogamer Y les vengo con Nuevo video de How It Was Made En estos videos explico Como dice su nombre, como hice una determinada animación Escogida por ustedes Explicándolo en distintos puntos Estos puntos son La idea, desarrollo de la idea, la animación, edición Cambio con respecto a la versión final O beta Easter egg, ah, ah, esta vez no Y un nuevo punto Sus preguntas, con respecto a la animación En Twitter hice una encuesta De cual sería la próxima animación que saldría En esta sección Y ganó la de Hello Neighbor y Minecraft 2 Aunque Voy a cambiar la manera de como van a votar A partir de ahora las votaciones serán en extra poll Aquí abajo en la descripción estará el link A la próxima votación Una vez dicho esto, daremos comienzo al video Pongan intro por favor Hello Neighbor y Minecraft 2 Minecraft Animation Es una animación que subió el 25 de junio De este año, 2017 La animación está en la descripción del video Para que la vean Es la continuación de la animación Hello Neighbor y Minecraft 1 Pues, la primera parte Después de este inesperado final Tecno aún quiere saber Que hay detrás de una misteriosa puerta De la casa del vecino Esta animación toma los elementos del dibujo original Como las puertas, mi huevo, cosas, lugares, etc Y una vez dicho de que se trata la animación Es hora de mostrarle los puntos La idea Originalmente no tenía planeado sacar la segunda parte Era la primera y listo Pero como a la mayoría les gustó la animación De Hello Neighbor y Minecraft 1 La primera parte Y estaban pidiendo Literalmente a grito La segunda parte Me puse manos a la obra Así que comencé el 22 de enero A planificar todo E implementé algo nuevo Para facilitarme la animación Así que... Desarrollo la idea La primera idea Que se me vino a la mente Ya de una Es que Tecno En la casa del Alpha 2 Viera por la ventana Entrar y viera un mensaje Resumido Ya tenía planeado el intro Además la animación estaría a 1080p con 60 cuadros por segundo O FPS como ustedes quieran llamarlo Pero mi PC empezó a fallar así que le bajé la resolución a 720 Luego de hacer el intro Agarré un lápiz y un cuadernito para hacer el storyboard Así es La primera vez que implemento el storyboard Para los que no sepa que es un storyboard Es un guión gráfico Dibujo, dibujo y miren el dibujo No sé si puedo enseñarles el storyboard Porque no tengo una cámara decente para mostrarles En fin Comencé a trabajar en el storyboard Y toda la animación se iba a desarrollar en la casa del Alpha 3 Pero pasó algo inesperado El anuncio del Alpha 4 Dios, todo lo que tenía planeado originalmente lo tuve que echar a la basura Gracias al cielo que no tenías mucho Así que, ¿qué más podía hacer? Solo pulir el intro y esperar a que saliera el Alpha 4 Ya una vez pasado el tiempo, salió el Alpha 4 Sí, sí, todo el mundo lo empezó a subir Fue un gran tsunami Mira, videos Pero, como siempre, vi los videos de Verse Para saber cómo era el juego Mecánica, lugares, etc Una vez ya visto todo Empecé a trabajar en el storyboard Comencé a trabajar en él en los momentos que tenía libre Sobre todo en la secundaria donde estudio Y bien, una vez terminado el storyboard Me puse manos a la obra en La animación Ya que tenía el intro hecho Y por alguna extraña razón del destino No encuentro el bendito archivo del intro Comencé a trabajar en lo que venía después ¡Obvio! Pero antes de eso, déjenme decirles que este mapa del Alpha 4 está editado por mí ¿Qué quiero decir con esto? Le pedí permiso a su creador, Devil Ninja Que su canal y su perfil de Mini Planet está en la descripción del video Visiten a este loco Es un pro haciendo mapas de Hello Neighbor Se lo recomiendo, no es spam Es una recomendación Para que me dejara usar el mapa del Alpha 3 Él aceptó Y yo edité ese mapa para que sea del Alpha 4 Antes de ponerme a trabajar en la animación en sí Publique varios videos Los Timelets Timelazzo O como ustedes quieran llamarlo Que los dejaré en la descripción del video también El primero eran detalles para la casa Y el otro era el movimiento del tren El recorrido Y una vez terminado con los detalles Ahora sí me puse a trabajar con el storyboard Al lado del PC Primero la escena del amanecer Aquí le quise dar a estas ventanitas un efecto de luz Gracias a un tutorial que vi Lo logré Aquí vemos al vecino Como todas las mañanas Viendo la ventana con su binocular Aquí pueden ver el binocular Bonito, ¿verdad? Y para darle un efecto de ampliación De los ojos en el ocular Solo coloque los ojos del vecino allí Y la grande el tamaño Más nada Aquí podemos ver a Shovel Kanai Uno de mis videojuegos favoritos En serio, lo amo Lo coloque por esa razón, literalmente Como es costumbre de Shovel Kanai Tiene que sacar los tesoros de la tierra Así que se prepara para sacarlo Y ya Death, no es be surprise Aquí está el movimiento de Shovel Kanai En esta parte El vecino lo entierra Y se queda con la pala Aquí originalmente iba a colocar la música de Zelda Pero no me gustó Así que coloque la típica del juego de Final Fantasy Aquí Tecno llega Y se encuentra con un Omega Casa del Demonio En esta parte quise agregarle un parecido Con la animación anterior Que son estas rayas Y la música Y el acercamiento Un adjetivo concreto En este caso En la puerta Obviamente tuve que darle a la puerta Unos retoques más Aquí una comparación entre la primera animación Y la segunda Coloque más iluminación El exit La ranura para pasar la tarjeta Y lo único que quité son los tornillos Y los tablones Aquí como quería implementar elementos de huevo original Coloque la pantalla de cargando Según el huevo tenemos que abrir la puerta al ascensor Para subir para arriba Ni modo que para subir para abajo Aquí hice esta escena así Para ahorrar tiempo Para no hacer la animación de Tecno Subiendo las escaleras Investigando este sitio Bajando las escaleras Saltando como un loco Ir a esta habitación Y fin Aquí Según el huevo Tenemos que agarrar la palanca De este sistema de cable Con el imán Aquí la palanca Lo reemplace el hacha Que está ardiendo Pero como soy yo Lo agarro con la mano Y mi mano se muere Y en esta parte Quise hacer el parecido Como las escenas de Dragon Ball U otros animes Que detrás de un personaje Pasó una raya a toda velocidad Como Suspenso No sé Y como el hacha está caliente Lo lanzo a la ventana Y le cae al vecino Aquí Coloque esta escena Errando Tecno buscando una forma De ir más rápido Por la casa Y cae encima del vecino Originalmente Después de esto El vecino empezaba A perseguir a Tecno Pero Quise colocar esta escena Así porque No sé Se veía como Un momento sexy Aquí Tecno encuentra La tarjeta Y dos leches Que quedaban en la nevera Del vecino Y para probar Tecno la toma Y al principio Nada Pero Luego pasa algo Normal Podríamos decir No me pregunte Que está hecha la leche Por favor No me pregunte El sótano Me costó un poco En hacerlo Porque hubieron lugares Que no coincidían Era muy pequeño Etcétera Pero aquí No se puede llegar Al otro lado Sin el doble salto Así que Es hora De investigar Más a fondo La casa Esta es la parte Del tren Aquí hay un botón Y una palanca Pero A Tecno le viene Un recuerdo Así que la palanca Puede ser una trampa Es mejor ir Por lo seguro Así que Pulse el botón El tren se mueve Y Tecno lo persigue Entonces se le cae Un balde Que tenía leche Este es el segundo Que Tecno tomó De la nevera Y que en algún momento De la casa Que no se mostró En la animación Se lo tomó Bueno Y entonces el vecino Llega y se transforma En su percera Allí En esta parte Coloqué tres fuegos Izquierda Centro y derecha Bueno Eso es muy obvio Con su iluminación Y los ojos del vecino Los reemplacé Por ojos de fuego Dando la impresión De que se molestó Se enfureció Entonces va a buscar A Tecno Y aquí algo gracioso El recorrido del tren Dura 27 segundos Pero en la animación Duró 16 O sea Todo eso Bueno Al recorrido le aumenté La velocidad Para que cuadrara Con ese momento Pero son detalles 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 Aquí Tecno tiene El arco y la flecha ¿Por qué el arco y la flecha? Para mantener la esencia De que es una animación De Minecraft Y por ende Debe tener elementos Del mismo Reemplacé la escopeta Por el arco y la flecha Aquí Según el huevo Tenemos que obtener La llave verde Para ir a un mini huevo Para obtener esta llave Necesitamos ir al molino Y lanzar algo En su mecanismo Para pararlo ¿Por qué? Porque este hace funcionar Un imán Que atrae la llave verde Bueno Tecno quiere tirar una roca Y al ser pesada Esta cae sobre él Y Tecno cae adentro Del mecanismo Una desmadre ahí Aquí Gracias a los videos de ver Supe que las cosas Que se lanzaban En el mecanismo del molino Salían en un tipo De saxofón Tuería Como ustedes quieran llamarle Así que Tecno Viaja por todo ese sistema Obviamente un cuerpo Y Minecraft no cabe A un cubo pequeño Así que hice esto Quise dar la impresión Como en las caricaturas Cuando un personaje Va por tubería O algo parecido Y se ven como si Se agrandaran Aquí coloque un portal Porque No sé Se veía mejor Que una simple Teletransportación A lo random Y la imagen de cargando De color verde Por la llave Los mini huevos Están hechos por Devil Ninja Pero tuve que editar Nada más este mini huevo El otro lo dejé intact Aquí coloque los maniquíes Que tienen el skin de Steam Moviéndose de un lado a otro Como en el huevo original Aquí hice a Tecno corriendo Porque se me pareció divertido Y ahorré tiempo Y la animación Divertido Corto Ahí me gustó la combinación Hasta que se convirtió En una bola de fuego Y sale el mini huevo Y aquí la animación De esa parte Luego viene el mini huevo De la llave roja Según el huevo Eres pequeño Y te empieza a llover Cosas del cielo De la nada Y el objetivo Es prender la luz ¿Cómo? Subiendo toda esta locura Después de prender la luz Tecno vuelve a su tamaño normal Y en realidad era un armario Bueno Según el huevo Es hora de ir al sótano Tecno salta con el paraguas Justamente llega Tecno Robot Para los que no sepan quién es Bueno Es Tecno Pero Robot Fin Tecno Robot Supo dónde se dirigió Tecno Y qué quería hacer Así que fue a seguirle Entra a la casa Y se encuentra con el vecino Y le guarda la cabeza Esta parte fue algo difícil en hacerla Ya que tenían que conseguir la forma De que al vecino No le atravesara la cabeza Sino que se la sacara Después sale volando hasta la luna El vecino ve a Tecno Y tiene un plan Para acabar con él Aquí Tecno planea llegar Volando hasta la casa Algunos dirán que esto no es posible Bueno Si es posible Por dos formas La primera si tuviera el elitros Y la segunda Dependiera del viento Y de que cayera de una forma específica Para que el viento Meh ¿Cómo podríamos decirlo? Meh ¿Lo impulse momentáneamente? No sé Pero como Tecno no tenía a su favor Las dos formas Solo podría esperar besar el suelo Pero la rescata Tecno Robot ¿Cómo esto es posible? Bueno Tecno Robot puede funcionar sin su cabeza Todo está conectado inolábricamente Por ejemplo Si le quitan el brazo El brazo se moverá por sí solo Pero explicar el funcionamiento Tecno Robot Mejor lo dejó para otro video Después de rescatar a Tecno Lo lanza directamente Hacia la casa al vecino Y se encuentra con el vecino Y esto ya es física El vecino es un beisbolista Y Tecno la pelota El vecino hace el Y manda Tecno Lo siento chico Tenía que colocarlo Es que me gusta mucho este meme ¿Cómo hice esto? Bueno La pantalla rosa La vieja y confiarle Bueno El video se tardó entre 2 y 3 horas renderizándose Y pesó 1 giga Bueno no 1.10 giga Me volví loco Ya que las otras animaciones No habían llegado a tal peso Algo rapidito El ojo de Hello Neighbor Que aparece en el intro Lo quise hacer Igual como está en la página oficial Pero con las letras de Minecraft El símbolo de la cerradura Y la llave la hice yo Por pixel Por pixel Fue difícil la verdad Bueno amigos Ya dije el punto de la animación Ahora pasemos a la parte que más me gusta Cambios con respecto a la versión final O beta Aquí hubo mucho contenido eliminado Y cambios Antes de empezar Quisiera decirles algo Que no les dije en el video anterior El contenido eliminado son Como dice su nombre Cosas que fueron eliminadas De la fase de la tierra Y los cambios es cuando Hay una escena Elemento o música Que están allí Pero fue cambiado Si no hubiera puesto ese elemento Ya sería considerado Contenido eliminado Pero ahora sí Podemos empezar Contenido eliminado Aquí hay muchas Muchas escenas eliminadas Bueno Vamos a darle caña Cuando están venciendo Iba a estar una escena En la que se enfoca Un reloj despertador Despertando al vecino El vecino golpea el reloj Y pasa a otra escena Que es entrando a esta habitación Para ponerse a revisar El vecindario Con una escena Mostrando el carro En donde va Tecno Llegando a la casa del vecino Con una escena Mostrando a Tecno Suspirando profundamente Cuando el vecino Le quita el hacha Y le da un empujón A Tecno La cara del vecino Sería la de Trollface Esta escena es muy larga Y la llamo La persecución del vecino 2 Luego la voy a narrar Tecno En el primer piso Encuentra una pintura Sospechosa Que mueve Al hacer esto Otra pintura se mueve Mostrando un nuevo camino Aquí está el lugar En esta parte Tecno jueja con unos botones El vecino encuentra a Tecno Y Tecno corre a toda velocidad Quiere librarse del vecino Así que agarra un bloque de madera Donde se encontraba Solo el Snake Si, el mismo Tecno le lanza un bloque al vecino Baja un piso Y al vecino atrapa a Tecno Como en el juego Tecno se encuentra Un lugar donde hay Una pared falsa Al pasar sobre esta Se encuentra un mensaje Que lo transporta A un lugar grande Donde lo único que hay Es un mensaje En código binario En el Tech Tecno trata de comprenderlo Y le explota la cabeza Una escena que la quité Porque de verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Me pasé con el vecino Literalmente se iba a morir el vecino La pensé después de hacer el storyboard La escena es después de que Tecno Por accidente Le tira una flecha La escena iba a ser Mucho más larga Después de que Tecno Lanzara la flecha Le iba a dar al vecino El vecino caería ¿A dónde? Caería Aquí Iba a caer Aquí Y después de aquí Donde iba a caer Otro gol Paso para acá Y finalmente A la cerca Y después de eso Tecno le lanza una poción De regeneración Y una manzana en Osh ¿Ven? El vecino iba a sufrir Quité una escena Donde Tecno está intentando Subir al molino Esto va antes de esta escena Después de chocar con el vecino Tecno correría hasta abajo Donde está la puerta De la llave verde Y Tecno la abre Quité esta escena Y la cambié ¿Por qué? ¿Cómo Tecno podría abrir la puerta Si no tiene la llave verde? Es imposible ¡Cambios! La animación originalmente Duraría 3 minutos Lo que Tecno agarraría aquí Iba a ser originalmente Una palanca Esto fue cambiado A un H Originalmente Cuando Tecno encontrara En la nevera La tarjeta Y la leche Iba a haber Solo una leche Pero fue cambiado A dos leches En el minihuejo del maniquí Tecno correría A toda velocidad Pero no se transformaría Nunca en una bola de fuego Ni chocaría con el maniquí Y el vecino Se encontraría con el maniquí Gigante El grande Y este caería Y Tecno Se va con una cara de WTF Uff Fueron muchas cosas ¿Verdad? Ok Si ya estás en esta parte del video Te agradezco bastante De verdad Y te voy a dejar un regalito Easter Egg Ah Cierto Que al principio del video Dije que esta vez no Lo siento chicos Ahora vamos Con las preguntas Que me dejaron en Twitter Sus preguntas Con respecto a la animación Isaac.exe pregunta ¿Cuando coges el hacha roja? Porque cuando lo lanzas Por la ventana Y le da al vecino ¿Por qué es de otro color? ¿Por qué el hacha está roja? Porque está caliente Estoy dando la impresión De que está ardiendo Y de todas formas Cuando lo lanzas Y el vecino también está rojo Patricia pregunta ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlo? La animación en sí Me tomó 5 meses en hacerlo Muchísimo más tiempo Que la de Hello Neighbor Y Minecraft 1 Que fue tan solo dos semanas Bueno Una Si quitamos la idea Y todo lo demás ¿Qué te inspiró? Siendo sincero Ustedes Por decirme Que querían una segunda parte Y aparte de eso Estaba jugando Tranquilamente Team Fortress 2 Cuando Música salvaje de inicio Aparece La música se titula MEDIC Demasiado épica Para este mundo La verdad Con esa música Hice el intro Y se me vino Todo a la mente Entonces las ideas Empezaron a fluir Y poco a poco Hasta tener Story War Listo Gracias música Gracias Team Fortress Gracias suscriptores Y gente que vieron la animación Gracias Hoy los amo ¿Qué programas usa? Muchos ya me han dicho esta pregunta Que ya la respondían a la especialidad de 8000 suscriptores Pero de todas formas la responderé aquí Mine y Meator Maimator O como ustedes quieran llamarlo ¿Quiere más animaciones pensadas relacionadas con esta? Claro que sí Dios Tengo Tengo miles de ideas en la cabeza O sea no puedo dejar de pensar en las próximas animaciones Que voy a hacer Joyver23 Hermano Pregunta ¿Cómo colocaste color a los portales? Fue una cosa complicada De verdad Busqué el archivo donde se encontraban las texturas del portal de Minecraft Le cambié el color No importé en el programa Y... ¡Boom! No quiso cambiar de color No quiso Hasta que descubrí la forma El programa trae una serie de texturas Ya predeterminadas Que son las de Minecraft Así que tuve que cambiarle el color a las 32 texturas que representaba el portal Eso lo hice con el portal verde y rojo Así que serían en total 64 cambios de color en texturas Fue algo difícil ¿Qué fue lo que más cambió en tu animación? Dicho por ti La fluidez de la cámara Que ya había experimentado en la animación Giant Creeper Battle en Minecraft Animation Pero aquí lo mejoré bastante Y la fluidez de los movimientos de los personajes Si el final fuese diferente ¿Cómo sería? Tecno entrando en el sótano Siendo perseguido con el vecino Y ver el final secreto Patricia pregunta ¿Te gustaría dedicarte a estos profesionales? Deje esta pregunta para el final Porque es muy especial Y Dios La misma persona con varias preguntas No me molesta Al contrario Me gusta que me hagan más preguntas Patricia Tú eres una buena persona Bueno, volviendo a la pregunta Sí Quiero dedicarme a esto Es uno de los sueños Uno de los tantísimos sueños que tengo Ser un gran animador Representar mi país No es que quiero ser el mejor animador del mundo Pero quiero destacar Quiero hacer grandes animaciones Películas de animación Así que En resumido Sí Bueno amigos de todo Antes de despedirme Quisiera decir dos cosas La primera Es que ustedes pueden escoger el próximo How it was made En la descripción Deje un link Para que votaran por una animación Que aparezca en el próximo How it was made Y la segunda cosa Es que pueden colocarme Preguntas referentes a la animación Por favor Que sea referente a la animación Que aparecerán En el próximo video De este estilo Pueden colocar su pregunta Aquí en la caja de los comentarios En Twitter O en Facebook Bien Vuelvo a decir Preguntas referentes a la animación Bien Así que Espero que les haya gustado el video Y bueno Es hora de despedirme Bueno amigos Esto es todo No olviden Vídeos a mi Twitter Y Facebook Nos vemos en otro video No olviden suscribirse Dale like Que me gusta compartirlo Que les vaya bien Adiós